Bueno, la verdad que una reunión sumamente importante con todas las provincias patagónicas presentes en un ámbito de análisis y de discusión de lo que es nuestra región y de los temas que nos interesan, que tenemos en común. Para destacar, me parece sumamente importante el tema, una declaración que nosotros hemos traído de nuestra provincia relacionada con la posibilidad que se habla de un trasvase de las aguas del Río Negro hacia la provincia de Buenos Aires. Hemos traído una posición muy firme en ese sentido. Luego, también me parece, para destacar, un proyecto en relación con la formación de una comisión para analizar la finalización de los contratos de las generadoras de energía en 2023, en 2025 y la posibilidad de analizar cada una de las cuestiones que hacen a estos contratos en vistas a nuevas alternativas futuras del trabajo con la energía. También es muy importante todo el trabajo de las comisiones con temas que son cotidianos, que hacen a la vida de las personas y que, sobre todo, hacen a la vida de las personas que vivimos en la Patagonia. Creo que es para destacar que hay muchas coincidencias, aunque también interesante un clima de análisis y discusión política que se ve también como ocurre con los diferentes bloques legislativos. Esto es algo que para mí me resultó novedoso y me interesó mucho el debate político y también el hecho de que hoy es el día en que finaliza la presidencia de Tierra del Fuego y está próxima a asumir la presidencia de la provincia de Chubut. Así que mucho agradecimiento al trabajo realizado en estos últimos dos años y expectativas de lo futuro.